El reverendo Antonino Bonilla Más viejito que yo, un poquito más viejito, pero es un placer tenerlo con nosotros y vamos a dar una bienvenida y vamos a dar gloria a Dios. Ahí está. A ver, ponte de pie, ponte de pie. Más o menos del mismo tamaño. Más alto que él. Un poquito más alto, más viejo que yo también. Mejor parecido que tú. Un poquito más gordo que yo, nada más. Pero esta es la fiesta que estamos celebrando y es un placer muy grande tenerte con nosotros, Antonino. Siéntate y vamos a platicar de las cosas lindas. Ustedes llegaron anoche, mi querida cuñada llegó anoche después de un largo viaje. Cuéntanos cómo te fue. Pues todo estuvo más o menos bien hasta que llegamos al paso. Hubo un trastorno con el avión, nos tuvieron que cambiar y llegamos como con dos horas de retraso. Nada más. Una o poco desvelados, pero contentos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él ha tenido cuidado de nuestras vidas siempre que hemos viajado. Estamos encantados de estar aquí contigo. Y es un placer muy grande tenerles en el programa. Como quisiera yo tenerlos acá más cerquitas para estar en más programación. Porque sé que Dios les ha dotado de unas bendiciones muy grandes que ustedes pueden compartir con nuestros queridos amigos. Y yo quisiera inmediatamente entrar a la entrevista, la plática, la charla con Dora y decirle a Dora, ¿qué significa para ti Navidad? Tú eres de Sonora. De Sonora, claro. Norteña. Norteña, en México. Sí, gracias a Dios. Mira, la Navidad para mí tiene tantos significados y se mezclan o se hace una gama de emociones cuando recuerdo de ella. A veces tristes, a veces alegres. Y pues en mi infancia significaba Santo Claus, regalos, pasar con la familia, comer dulces y todo eso, ¿verdad? Pero ahora la Navidad para mí tiene un significado tan hermoso, un significado de lo que en realidad debe ser Navidad. ¿Verdad? Regalos, muestras de amor, desde luego, porque eso es. Pero es Cristo en nuestras vidas. Habiendo llegado a nuestro corazón, naciendo en nuestras vidas y el significado de Navidad, pues lo más hermoso que puede haber en nuestra vida. Yo creo que no solamente Navidad debería celebrarse en diciembre, sino que nosotros, los cristianos, debemos tener una Navidad cada día en nuestra vida. Bien, yo creo que sí. Dora, ¿por cuánto tiempo has tenido esta Navidad feliz cristiana en tu vida? Por mucho tiempo. Por mucho. Yo conocí al Señor desde muy niña, gracias a Dios, que Él me alcanzó siendo muy niña, así que ya te puedes imaginar. Son muchas Navidades las que han sido felices con Cristo en mi corazón y repartiendo este mensaje a Dios. Qué bien, qué bien. Antonino, pues yo no me acuerdo mucho de ti, porque te estabas muy joven cuando te fuiste de la casa, aún sin embargo, queremos que nos cuentes un poquito de tus experiencias del pasado, lo que significaría Navidad para ti. Bueno, Manuel, en realidad fue una circunstancia muy linda, una circunstancia que a veces yo hubiera querido cambiarla egoístamente, pero yo salí de casa a los 13 años, en realidad, y no salí corrido, y no me fui tampoco a aventurar, sino fue producto de ese celo de papá, de que yo tuviera alguna preparación para comunicar al mundo las buenas nuevas. Y desde entonces, pues he estado tratando de servir al Señor en diferentes lugares, llevando el mensaje de las buenas nuevas. ¿Tienes muchas Navidades en tu calendario? Bueno, yo diría 40, más o menos, en la nueva dimensión. Antes todo eran luces, pero otro tipo de luces, eran candelas, eran velas, por el ambiente que había en casa antes de conocer al Señor. Pero después de eso, el Señor ha sido muy bueno, y nos ha dado un tiempo muy maravilloso. Estamos felices. ¿Y Navidad qué significa para ti? Bueno, yo diría, Navidad, por supuesto, para mí una de las expresiones favoritas es una expresión de Pablo, a Dios gracias por el tono inefable. Y eso es maravilloso, Manuel, cuando nosotros podemos pensar en el tiempo en que estamos viviendo. Que la gente no conoce ese paquete, voy a decir, usar la palabra paquete, todo lo que incluye el don de Dios a nosotros. Y digo, y esto ya no es una cosa que se aprende, no es una cosa que se recita, no es una cosa que uno hace eco, sino ya es cosa nuestra. Decir que el Señor Jesús apareció en nuestra vida, nació en nuestro corazón, nosotros nos abrimos a Él y nuestra vida ha sido diferente desde que Él llegó a nuestro corazón. Y yo creo que pudiéramos nosotros, a manera de la palabra de la hora en que vivimos, 40 años, yo voy a decir, me he envuelto más o menos en dos o tres generaciones ya, según como las encojamos. Y las cosas han cambiado tremendamente. Cierto. Yo recuerdo en casa, el recogimiento, la fiesta, no era de un día, era de muchas semanas. Cierto. Y pasaba la Navidad y usábamos pretextos para seguir celebrando en el ambiente cristiano, por supuesto. Pero hoy en día las familias tienen una amenaza tremenda y eso es motivo de preocuparnos y decir que en el tiempo que vivimos pudiéramos decir, resumir el mensaje de esta Navidad, que buenas nuevas para tiempos malos. ¿Y qué tan malos son los tiempos? Hay un reporte en uno de los artículos del Digest Digest, Selecciones, en donde habla acerca de uno de los problemas más tremendos que es el incesto. Dirán, ¿por qué tiene que traer eso en Navidad? Porque las familias están sufriendo, se están carcomiendo en una forma tremenda, los principios morales están desapareciendo, Manuel. Y sin saber que el Señor vino a deshacer las obras del diablo, y dentro del hogar ahora se está gestando una de las cosas más espantosas. Increíble. La estadística en relación a este pecado, a esta práctica tan tremenda del incesto, dice que hace 15 años se registraba este acto, esta expresión en las familias, uno en cada millón de familias. Hoy en día, según los que llevan estadísticas, es uno en cada 100 familias. Entonces vale la pena levantar la voz y hacer de esta Navidad el mensaje para la hora. Decirles que hay buenas nuevas, hay un Salvador, uno que limpia y cambia nuestra vida. Que hay un sanador que sana nuestro espíritu y sana nuestro cuerpo, y nos limpia y nos da un nuevo rumbo a nuestra vida. Antonino, esta Navidad es desesperante para muchas familias, por el aspecto moral, muchas de las familias no tienen a los padres, o porque se fueron al cielo, o porque se fueron muchos al infierno, o porque otros están viajando en las calles de la aventura, en el mundo de la aventura, otros porque no tendrán el alimento apropiado. Hay otras personas que me han llamado y me dicen, yo no tengo como darles un juguete a mis niños. Otras personas tienen diferentes problemas en Navidad, y hay un mensaje, hay un mensaje de parte de Dios en la persona de Jesucristo. Si tú te acuerdas de alguna anécdota, o quisieras corroborar tu pensamiento, a manera de tratar de ayudar a algún amigo, a alguna familia necesitada, ahora mismo, en este momento, volteas así para el mundo mismo que te rodea, los esposos y esposas, en separaciones, hijos y cuanta cosa, pero hay una solución. ¿Cuál es esta solución? Bueno, la solución es Cristo. La noticia es, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Os ha nacido es a ti, individualmente, con cualquiera que sea tu nombre, eres hombre, mujer, cualquiera, para ti, te ha nacido. Esa es la noticia de parte de Dios, un Salvador. Este Salvador es un asunto muy personal. Entonces, cualquiera que sea tu situación, aprópiate de este regalo de Dios. Este Salvador es la cosa más hermosa, la cosa más preciosa. Acéptale como tu Salvador, y esa será la única cosa que cambie la situación. Y cualquiera que sea tu problema, si es conflicto moral, si es problema económico, si es asunto de salud, cualquiera que sea, se vuelve a repetir la palabra del profeta Isaías que dijo, y el pueblo que habitaba en sombra de muerte, luz les esclareció. Y qué bueno que en esta ocasión, tú puedas dar oportunidad, que Dios llegue, y las tinieblas de tu vida sean disipadas. El camino extraviado sea enderezado. Esa falta de fuerza moral para encararte a las realidades de la vida, y vivir una vida mejor, todo se ha cambiado por el Señor Jesucristo. Y permite al Espíritu Santo que en esta hora, tú puedas echar mano de esa vida eterna, porque para ti es el mensaje. El mensaje de amor. El mensaje de amor. Dora, quisieras añadir algo, ahora que mencionamos del romanticismo celestial, quisieras añadir algo, algún pensamiento en tu corazón, para alguna dama, para alguna familia, para algún corazón necesitado, cuánta gente hay que en toda la vida no han escuchado la palabra te amo, la palabra amor. ¿Tendrías algún mensaje para ellos? Bueno, yo creo que el mensaje de la Navidad es precisamente amor. Para mí que la Navidad, si pudiéramos sintetizarla, sería Dios o el amor de Dios envuelto en pañales que se dio al mundo, allá en Belén donde nació Cristo. Y el mensaje de los ángeles a los humildes, a los pastores. Allí hubo un culto celebrado completo. Estaba la congregación, eran los pastores, el mensajero, el ángel, que traía un mensaje para ellos, pero decía, será también para todo el pueblo. Así que es para todos los que estén escuchando también el programa, porque esa voz que resonó hace siglos, ahora todavía resuena. Y el mensaje es muy hermoso, es no temáis. Yo creo que en un mundo en el que estamos viviendo de incertidumbre, incertidumbre, de zozobra, de temores, porque todos no lo vamos a negar, vivimos esperando la noticia de la mañana que traerán los periódicos. Cierto. Una persona asesinada, un joven muerto, tanto, tanto tristeza y dolor en los hogares, en todas las familias en estos días que estamos viviendo, pero el mensaje de Belén todavía resuena en los cielos. No temáis, porque ha nacido el Salvador, aquel que nació y que vive para siempre, porque ese mensaje nos alcanza hasta ahora a nosotros. Así que hubo gran gozo en los pastores, quienes creyeron el mensaje porque dice que de inmediato se levantaron y fueron a ver aquello que había acontecido. Entonces las personas que nos escuchan en este momento, si todavía no le han conocido, qué bueno que puedan levantarse y hacer lo que los pastores hicieron. Veamos esto que ha acontecido. Y después testificaron, dice que contaron lo que habían visto. Así que es el mensaje en esta Navidad, para los cristianos o no cristianos en realidad, aquellos que no tienen de Dios esta esperanza, no temáis, porque hay nuevas de gran gozo.